¿Esa tal Lea es pariente suya? No. ¿Y su familia está...? Mi madre, mi padre, mis hermanas... Todos, lo siento en mi interior, murieron. Pero ella... está viva. El orgullo de Polonia y superviviente de Auschwitz... ¡Harry Ha! Me interesa su historia. Todos la conocen, soy el superviviente de Auschwitz. Pero nadie sabe cómo lo consiguió. Tú no hables del tema. Sígueme. Jamás. La chica que dejé en mi país no sabe que estoy vivo. Publicaré su historia por toda la costa este. Hábleme del nazi. Quiero convertirte en una atracción. ¿Tengo elección? Siempre hay elección. Yo era un perro adiestrado. Le convirtió en el judío más protegido de Polonia. ¡Traidor! Lea, Krasinski, nada nuevo. Lo siento. Revise otra vez. He mirado en todas partes. ¡He dicho que revise otra vez! Intentamos ayudarle a encontrarla. ¿Sabes que necesito ganar? No puedes, pero puedes sobrevivir. Para dispararme tienes que quitar el seguro. ¿Es realmente un acto de supervivencia? ¿Matar al único hombre que se interpone entre tú y el gas? Esas eran las decisiones que tomábamos a diario. Y las tomábamos mientras moríamos de hambre. Nunca había visto uno tan de cerca. Lo siento. Y las tomábamos al recordar que teníamos una familia. Dueño de todas las almas, bendito seas, oh Dios, que restituyes las almas a los cuerpos muertos. Dime, ¿a quién quieres más en este mundo? ¿Merece la pena luchar por ella? Me salvó la vida. ¡Gracias! Gracias por ver el video